¡Tú no eres un mi arma del mundo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marinador, ciudad de vacaciones. En nuestra próxima estación podrás encontrar una isla paradisíaca muy bonita, con un buque abandonado. Y encontrarás... ¡Oh! ¿Qué tenemos por acá? ¡Oh, qué guapo! ¡Hola, Majestad! ¡Uh! También tendremos zombies por aquí. ¡Rica, rica, rica! ¡Hola, chica! ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, chica! ¡Ven para acá! ¡Eh, chica! ¡No te vayas! ¡Yo querer echar pinchito contigo! ¡Yo querer! ¡No! ¿Qué haces vacunándote? Todavía condones, no. Condones, no. ¡Footing! ¡Footing! ¡Hagamos footing por la isla! ¡Footing! ¡Footing! ¡Oh! Puente bonito. Un puente muy bonito. A mí me falló a mi última novia. Sí, sí, sí. Ahí en esa isla. ¡Ugh! Le hizo un cunilungus. ¡Cunilungus! ¡Cunilungus! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una party Harry nos ha avisado! ¡Ey! ¡Oye! ¡Party! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapa eres! Tiene la misma cara que mi profesora. ¡Oh! Bueno, que la que era mi profesora en el comienzo. Hace mucho año. ¡Dale! 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 ¡Para acá! Mira, se lo han sacado del campo. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, guapitona. ¡Uy! Con esta faltita me ponía. ¡Recupérate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un poquito de speed! ¡Quiero de lo que tomáis! ¡Quiero de lo que tomáis! Cariño, lo nuestro es inviable. De verdad te lo digo. No podemos seguir saliendo así. De verdad. Lo siento. No lo intentes. No, no, no. No me sigas. No podemos seguir. Lo siento. Por tanto, hay que acabar con ello. No, tía. Pero no me pegues. Yo no tengo culpa. Lo siento, cariño. Pero el nuestro ha llegado suficiente. ¡Eh! ¡Eh! Un momento. No te vayas. No te vayas. Que antes te tengo que robar. ¿Qué tienes? 39 dólares. Esto por dejarme la custodia de los niños. ¡Toma! ¿Qué coño haces? ¡Aquí la única que se falla esta soy yo! ¿Me estás enterando, cerdo? ¿Te estás enterando, cerdo? ¿Te estás enterando? Oh, una pierna. Hola, cariño. Yo me esperaba un hotel más... lujoso. Esto no es un hotel, cariño. ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué está todo hecho polvo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú te queremos traer un garito de mala muerte? ¿Por qué? ¿Por...? ¡Eh! Johnny. Gracias por ayudarme. Gracias. Te veo más adelante. Ya sabes. Tu ayuda siempre será muy fundamental para que consigamos liberar esta isla de ataques a zombis. Muchas gracias. Oh, gracias. Un monstruo casi me atrapa. Oh, de nada, Trevor, tío. Es todo un placer. ¿Qué tal? Mmm... Tú no estás mal tampoco, ¿eh? Tú no estás mal. Tú no estás mal. Mmm... Rica, rica. Mmm... Canalillo rico. Rico, rico, rico. Rico. ¿Negociar con soy? Armas blancas. Yo no quiero... Yo no quiero negociar. Yo quiero negociar otra cosa. Mmm... Canalillo, canalillo. Mmm... Oh... Oh, no. Aquí llegan todos sus ex. Oh... ¡Era lesbi! ¡Era lesbi! ¡Era lesbi! ¡Era lesbi, no nos hemos enterado! ¡Eh! ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? ¿Tú? ¿Qué pasa? Que me las jodan más veces que tú, ¿eh? ¡Te jodes! ¡Suerte, mi amigo! A mi hermano nadie me lo toca. Es verdad. Robar, robar. Solo robar. Robar, robar. Robar, 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 robar. ¿Qué te voy a robar a ti? No te roba nada. ¿Y tú qué te roba? Uy, un cinturón. Oh, hola. Oh, qué guapa eres. Qué guapa eres. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! Espérate, espérate. ¿Dónde vienen? ¿Dónde venís? ¿Dónde venís? ¡Oh! Oye, ¿por qué no prende esto? ¡Préndele! ¿Pero por qué no prende? ¿Por qué no prende? ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Suéltame, cerdo! ¡Pero préndele! ¡Pero préndele! ¡Fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Buuu! ¡Fuegos artificiales para todo el mundo! ¡Oh, chica! ¡No os preocupéis por mí! ¡No os peleéis, joder! ¡No os peleéis! ¡Tranquilo, Johnny! ¡No os te pegues tampoco! ¡Tranquila, chica! ¡Que tengo para todas! ¡Ya después echa esa historia tuya! ¡Oh, chica!